Ya está aquí Fabricio Lorusso para continuar con este segmento de análisis de la situación internacional que hoy se vuelve tan importante y que nos impacta también en lo cotidiano. Trotamos a los políticos, le hemos llamado a Fabricio y a la sección, investigador y periodista, investigador en Libero León y profesor también. Pues vamos al tema, el tema sigue siendo otro ámbito, será por un buen tiempo, ¿no? Sí, de hecho también los medios europeos están bastante más interesados en conocer lo que se dice y lo que pasa aquí en México con respecto de la administración Trump, ¿no? De su secuela de órdenes ejecutivos, de su secuela de tweets, de las pocas leyes en realidad que en un mes y medio casi de administración se han empezado a trabajar, ¿no? De la diplomacia esta del terror que hemos visto donde él dice una cosa y sus funcionarios en los países a los que visitan dicen otra. Sí, de hecho también lo mostraron las visitas aquí a México de Tillerson y Kelly, ¿no? El secretario de Estado y el secretario de Defensa. De seguridad. De seguridad, perdón. De seguridad, sí. Y entonces, digamos, sus visitas aquí tuvieron más bien que llegar a explicar, como que a traducir de repente hasta lo que Trump quiere decir, ¿no? Parece casi una manera de crear una diplomacia paralela en que desde Estados Unidos, el mismo día en que llegan, Trump está diciendo que hay operaciones militares, más bien dice de una tensión militarizada, de una precisión militarizada en la frontera, en el programa de combate al ingreso de clandestinos. Y por el otro lado acá se asegura que no es así, que no se puede hablar de operación militar. Lo militar es un tema sensible que también salió presumible, presuntamente, de la llamada entre Peña Nieto y Trump en la cual no habrían hablado de eso. Aunque yo entendí que cuando Trump habló de una operación militar en relación a la expulsión de migrantes y luego lo aclaró su vocero, se me olvida el nombre del vocero, Sander, no es este... Lo tengo aquí. Cuando dijo... Spicer, ¿no? Spicer. Como que quiere decir que se va a llevar a cabo como una operación de sincronización, de relojería casi con carácter militar. Y está empezando a ocurrir, según casos que hemos publicado, o sea, por ejemplo, las gentes que tengan una falta administrativa y que no tengan un estatus migratorio, inmediatamente son candidatos a deportación. Llámese falta de tránsito, de conducir rápido, excediendo el límite de velocidad, o en estado de oberidad, etcétera. Y no tienen un estatus ni de residente ni de ciudadano para afuera. O sea, pero operando así en todo el país, ¿no? Se habla de, bueno, hay unos 11 millones de llamados indocumentados sin papeles en Estados Unidos, ¿no? La mayoría son mexicanos. Y, pues, entonces las operaciones irían en contra ya no solo de los que tienen algún cargo penal, algún antecedente penal, sino ya en contra, básicamente, de manera casual, random, contra buena parte de esa población. Incluso con los que se beneficiaron de uno que otro programa de Obama, como el Dreamers, que son 750 mil niños y adolescentes y personas, pues, que se quedaron en Estados Unidos bajo ese amparo. Y, entonces, pues, ahí el miedo es lo que cunde en el sentido de la incertidumbre. Así como hay una gran incertidumbre a nivel comercial por lo que será de las negociaciones, del TLC, de los posibles tipos de impuestos. Así como hay una gran incertidumbre en sus comunicaciones, que eso sea pensado de manera estratégica o no, no lo sabría decir. Pero, sin duda, llegan, pues, también se vio aquí en la visita de los secretarios a México, como a rectificar, a tratar de, de alguna manera, precisar ciertas declaraciones. Aún así no lo logran, porque a la vez siguiente ya cambia. ¿Cómo viste al canciller, Abide Garay? Personalmente, bueno, se expresaron ciertas posturas de una manera diplomática, efectivamente. Pero ya con un poquito más de energía. Ligeramente, es decir, hay posturas ya más convergentes del presidente, de Osorio Chong, de Abide Garay, en el hecho de, y hasta de Guajardo, ¿no? De la cuestión de economía y finanzas, en que no se van a permitir renegociaciones, por ejemplo, del Telecán, si se imponen aranceles, que no se pagará el muro, etc. Digamos que así es lo mínimo indispensable para mantener una fachada de soberanía. Tú decías al principio, en el mundo, en Europa, hay inquietud sobre la relación México-Estados Unidos. Esto podría ser muy aprovechable, pero México es como una primera frontera. Es como la Polonia de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión mexicana hoy es importante, porque si esta primera, digamos, trinchera cae, ¿quién sabe qué sigue? Entonces, el mundo, tenemos un apoyo, una solidaridad. Eso se debería reflejar, no crees, en una postura más firme de nuestras autoridades. Yo creo que sí, también están, jugaron, digamos, a esperar, y todavía se va a esperar, actos y prácticas más concretas. Por ahora, como decía, se ha gobernado desde Estados Unidos con actos ejecutivos, algunos de los cuales incluso tuvieron problemas jurídicos, ¿no?, para ser implementados. Desde acá la postura ha sido percibida como tibia. Ahora, en Europa, lo que pasa, leyendo la prensa, por ejemplo, prensa italiana, prensa española, etc., sí pasan reacciones más firmes del gobierno mexicano con respecto de lo que sí percibimos aquí. Entonces, de repente, quieren un poco escuchar la realidad desde aquí, desde corresponsales, etc., para que les cuenten cuál es el debate mexicano, que sí es un poquito más duro y hasta más crítico con las autoridades que lo que se da en Europa, ¿no?, al respecto. También hay otro aspecto fuerte en todo esto, el centro de la última semana no ha sido la lucha contra la prensa que hace Trump, constante desde la campaña electoral, pero ahora ya subió, escaló contra el New York Times, Politico.com, contra Guardian, CNN, etc., al excluirlos de una rueda de prensa, bueno, no era de Trump, sino del vocero, pero también ahora al no participar y al definir, al no participar al encuentro de corresponsales, ¿no?, desde la prensa americana con el presidente que se da cada año, y también al descalificarlos como enemigos del pueblo. Entonces, en ese momento estamos viviendo momentos que recuerdan regímenes autoritarios, ¿no?, declaraciones que van por ahí, y él está hablando también todavía a sus electores, de alguna manera, a esa gente que el New York Times ni siquiera lo ha comprado en su vida, digamos así, y no es para descalificar de por sí a esa clase obrera o a esa parte de la población que no compra en el New York Times, pero sí está hablando al corazón, digamos así, de ellos, de alguna manera, y es otro elemento como para analizar. Sí, pero es gente que de todas maneras ha de ver como arrogante a cierta prensa, ¿no?, la prensa liberal. Bueno, pues esto va a seguirse un buen rato. Bueno, muchas gracias por eso. El mensaje de Gael ayer en los Oscars, creo que fue el único que más o menos dijo algo, pero en general creo que, me decía un amigo, el mensaje de la Academia estuvo en los premios, ¿no? Estuvo, sí, más fueron señales que discursos explícitos, porque también tratan de moderarse de alguna manera y no pegarle duro, tan directo. Tienen un público muy heterogéneo también en los Estados Unidos, en el mundo, pero sí enviaron señales, aparte de lo de Gael, que fue explícito, pero también, por ejemplo, bueno, ya que ganó la peli Iraní, es una señal, El viajante, otra señal, también aquí no había apuntado para, pues, hay la historia de Moonlight, ¿no?, de este niño negro homosexual en Miami, entonces es otra postura ahí crítica. Se le dio un premio por primera vez a un musulmán como actor no protagónico, no protagonista. Entonces, digamos así, se juntan y nacen oposiciones. Fabricio, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos aquí en una semana, ¿te parece? Muy bien. Para empezar la semana con el análisis de lo que pasa en el mundo. Y tengo antes de que empiece la mesa de zona de juego un enlace que hacer a Celaya porque han ocurrido una serie de muertes de mujeres, todavía no podemos saber si son feminicidios o no, pero la semana pasada, por lo menos, cuatro en esa región del Estado.